Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de Subida Highs Kivel, esta serie donde vamos a poner a prueba distintos coches de rally en el tramo de casa, en la Subida Highs Kivel. El día de hoy continuamos con la categoría GR4, vamos a ir por orden en esta serie, voy a ir por categorías, vamos a continuar con la GR4 como hicimos en el vídeo anterior. Y hoy os traigo este Porsche 911 RSR, en esta categoría tenemos varios Porsche, tenemos el 911 Carrera RS y tenemos también el 911 S, pero vamos a ir con el 911 RSR que sus características son las siguientes, coche del año 1984, categoría GR4, tenemos 290 caballos de potencia, un par motor de 250 Nm y un peso de 840 kg. Así que vamos a ver de lo que es capaz este pequeñín, pero antes de continuar, antes de viajar a Highs Kivel, tengo que pediros disculpas por el día de ayer que no hubo ni vídeo ni hubo directo tampoco. No me encontraba muy bien, la verdad es que me levanté bastante fastidiado de las tripas, andaba ahí con las tripas bastante revueltas, con ganas de vomitar, y según llegué del trabajo a casa me metí en la cama y hasta hoy, o sea, me he tirado casi 24 horas en la cama, yo creo que me han venido bastante, bastante bien. Así que ese ha sido el motivo de que ayer no hubo vídeo, no hubo directo tampoco, pero bueno, hoy vamos a intentar ya volver con todas las fuerzas posibles. Y nada, lo dicho, Porsche 911 RSR, nos vamos para Highs Kivel y vamos a ver de lo que es capaz. Bueno, pues ya estamos por aquí, ya estamos en el tramo, listos para subir, aquí estamos viendo esta skin que he elegido para este coche, esta skin rollo pantalón vaquero ahí de jeans, la verdad es que está bastante curiosa y en cuanto a modelado el coche se ve bonito, se ve bastante bonito, sobre todo el frontal, vamos a venir por aquí rápidamente al frontal, con esos focos que son funcionales, son funcionales, claro que sí. Así que nada, rápidamente vamos a subirnos a bordo y vamos a ver de lo que es capaz. Ya estamos por aquí y a ver, a ver si somos capaces de superar el 2.59, si no me equivoco 2.59 es el tiempo que hicimos en el primer episodio de esta serie, con el Audi 4 y bueno, antes de nada también, como siempre, no suena mal, hay que disfrutar del sonido como hacemos siempre, mencionaros varias cosillas sobre esta serie, gente, el formato es muy parecido al del turista Nürburgring, la diferencia es que aquí vamos a hacer 3 subidas, la primera de reconocimiento para tomar referencias, para ver cómo se comporta el coche y pues eso, para coger el feeling un poquito al coche, y las dos siguientes van a ser cronometradas, nos quedaremos con la más rápida de las 3, la primera no va a ser la más rápida, lógicamente, pero nos quedaremos con la subida más rápida de las 3, así que tenemos 3 intentos, como digo, nos vamos a posicionar por aquí, mencionaros también el coche, lo tenéis como siempre en la tabla de tiempos, el tramo es un tramo privado para pilotos del Campeonato Nacional de Subidas, por lo tanto el tramo no se puede compartir, y eso, los coches tenéis todos en la tabla de tiempos que tendréis abajo en la descripción, así que dicho todo esto, vamos a hacer la primera de reconocimiento, vamos a subir tranquilitos, este tramo conocido, el tramo de casa, vivo a escasos minutos del tramo, así que me lo conozco como si fuera la palma de mi mano, y venga, nos vamos, 3, 2, 1, ¡Vámonos! Setup completamente por defecto, lo haremos igual con todos los coches, noto como que tiene más aceleración que el Audi, transmisión de 5 velocidades, creo, sí, vale, a ver, la primera frenada, de frenos va justito parece, la acción trasera hay que ser muy delicado con el acelerador en el paso por curva, y de frenos justito, así que habrá que tener mucho cuidado, metemos primero aquí para esta primera horquilla, y bueno, esta primera subida de reconocimiento para ver cómo se comporta el coche, para intentar coger alguna referencia, yo creo que la subida más rápida va a ser la tercera, porque por muchas referencias que cojamos en esta subida, al final donde más referencias vamos a coger va a ser la segunda subida, la segunda subida rápida, yo creo que la más rápida va a ser la tercera, pero bueno, quién sabe, si la tercera no es la más rápida y es la segunda, me quedaré con el tiempo de la segunda, aquí vamos a quedarnos con el mejor tiempo de las tres subidas, vamos aquí con cuidado, un toquecito al freno, tiramos para adentro, metemos segunda, mucho cuidado con esas aceleraciones, después de curva lenta, tracción trasera, muy delicado, y bueno, mencionaros de nuevo gente, mis disculpas por no hacer directo ayer, por no subir vídeo tampoco, hacía bastante tiempo que no fallaba con un vídeo diario en el canal, pero ya digo, me encontraba bastante mal, y según llegué a casa me metí en la cama, y hasta hoy, hasta que me he levantado hoy, hoy ya me he encontrado un poquito mejor, hoy ya he comido, de hecho ayer no comí en todo el día, no tenía las tripas yo como para comer, y hoy ya he comido un plato de arroz, y a ver si me mejoro un poquito, pero eso, mis disculpas por no subir vídeo, me duele fallar, ya sabéis que me gusta hacer vídeo diario, bueno llegamos, curva de la afición, así que eso, se me queda mal sabor de boca, por no subir vídeo, pero bueno, lo importante es la salud yo creo, venga vamos allá, últimas curvas, coche, se nota bastante bien, bastante divertido, se nota muy bien en el volante, tracción trasera siempre es divertido, y bueno llegamos por aquí, hacemos un tiempo que no importa, pero un tiempo de 3.05, este no es el importante, porque hemos subido tranquilitos, y bueno vamos a volver rápidamente por aquí, y nos vamos del tirón, del tirón, ahora si, esta ya va a contar, y la siguiente también, yo creo que en esta, no vamos a hacer el tiempo más rápido, lo haremos en la siguiente, creo, vamos, no estoy muy seguro, ahora lo comprobaremos, pero eso, nos quedaremos con el mejor tiempo, de las 3 subidas, tiempo a batir, 2.59, que es el que hicimos con el Audi 4, ¿lo superaremos? pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, bueno nos posicionamos por aquí, vamos a confirmar, que estamos por encima, de la línea blanca, perfecto, vamos a hacer con el mismo formato, que se utiliza en el campeonato nacional, de subidas, sobrepasando por completo la línea, y ahora si, quitamos el ratón de pantalla, nos subimos por aquí, y nos vamos, 3, 2, 1, a ver de lo que es capaz, creo que tiene bastante más aceleración, que el Audi, y sobre todo más velocidad punta, cuidado con la cuneta, ahí segunda mejor, hay que meter segunda, aquí de nuevo primera, venga vamos, superaremos el Audi, metemos aquí segunda, cuidado ahí, un poquito de subviraje, aquí a ver, mucho cuidado, en esa frenada, habrá que anticipar un poquito más, la frenada, me estoy colando bastante, en las frenadas, muy delicado, en cuanto a frenos este coche, aquí mantenemos tercera, cuidado, que nos expulsa hacia afuera, muy divertido el coche, la verdad, muy divertido, un poco torpe esa sección, en la gasa a fondo aquí, aquí, vamos a frenar incluso, por si acaso, muy precavido, que pueda poner un poquito más ahí, pero es una curva muy peligrosa, a ver aquí, vamos frenando, bajamos una, bajamos otra aquí, tercera, aguantamos tercera, hasta la curva de la afición, en la que metemos segunda, venga, gasa a fondo, 2.30, uf, va a estar justo, el 2.50, muy justo, va a estar, 2.45, 2.50, pues de momento, en esta primera, no lo superamos, 2.53, bueno, creo que con el Audi, en la segunda subida, hicimos el mismo tiempo, así que vamos con la última, y a ver si conseguimos superarlo, volvemos por aquí, por cierto gente, mencionaros, en el primer vídeo de esta serie, con el Audi, me mencionasteis, la posibilidad de poner la repetición, no puedo hacerlo, porque este tramo, no tiene cámaras de televisión, por lo tanto, poner una cámara, yo que sé, poner, esta cámara para la repetición, pues es un poco feo, no sé, también se podría, yo que sé, así, una cámara de estas así, pues no sé, la verdad es que no, no lo veo, no lo veo bonito, no, a ver, vamos a volver a subirnos, donde deberíamos, aquí, así que no vamos a poner cámaras de replay, si hubiera cámaras de televisión, sí que molaría, pero es que sin cámaras de televisión, la verdad es que no mola del todo la replay, por lo tanto, vamos a descartar esa opción, para esta, para esta serie, en tres segundos tenemos que mejorar, tres segundos, algo menos, 2.1, 2.1 y superaríamos el tiempo del Audi, vamos a ver si somos capaces, voy a intentar concentrarme, hacerla en silencio, ya sabéis que luego no soy capaz, pero voy a intentar hacerlo en silencio, y a ver si superamos ese Audi 4, 2.50.9, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, Upa, cuidado, casi me mato ahí, 2, 2, 7, y, 3, 2, 3, ¡Gracias! 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 Creo que venimos mejorando Venga, vamos, vamos Venimos mejorando, no mucho, pero algo ¿Qué puede ese 59? ¡No! ¡No! ¡La he liado con la marcha! ¡La he liado con la marcha ahí! ¡No fastidies! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡46! ¡47! ¡No! ¡Por muy poquito! ¡No! 51.5 Pues nos quedamos a 6 décimas Y esas 6 décimas tal vez las podríamos haber raspado Como hemos raspado la marcha ¡Qué fallo! ¡Qué fallo ahí con la marcha! No he pisado bien en brague Encima me he equivocado dos veces ¡Ah! ¡Qué pena! Pero bueno, esto es así, gente Tres únicos intentos con todos los coches Así que esto se queda así 2.51.5.5.6 ¡Qué pena! 6 décimas nos quedamos del tiempo del Audi 4 Pero bueno, me gusta porque nos quedamos bastante, bastante cerquita 6 décimas solo No son 8 segundos Así que ni tan mal Vamos rápidamente a la tabla de tiempos Vamos a registrar el tiempo que hemos hecho con este Porsche Y nos despedimos desde la tabla ¡Qué pena! Una pena esos... Ese fallito, eh O sea, la subida ha sido un poco trambólica Pero lo gordo ha sido ese fallo aquí al final del todo Con la marcha Que no he pisado bien en brague Y encima el fallo lo he cometido dos veces Pero bueno, vamos a la tabla de tiempos Bueno, pues ya estamos por aquí Por la tabla de tiempos Vamos a registrar el tiempo del Porsche 911 RSR Que ha sido un 0.2.2.51.556 Ordenamos la tabla Y se pone en segunda posición Muy cerquita Muy cerquita del Audi 4 Así que nada Me voy a despedir ya por aquí Espero que os haya gustado este segundo episodio Quiero ir, como mencionaba al principio Quiero ir por categorías, ¿vale? Quiero centrarme primero en la GR4 Luego en los GR2 Y ir poco a poco subiendo de categorías Se supone que están ordenados por categorías De la más lenta a la más rápida Así que quiero ir eso Categoría por categoría De hecho, los saxos los he vuelto a meter Porque me daban problemas Pero ya funcionan Tengo que volver a ordenarlos Pero bueno, cuando nos pongamos con los Kit Car Pues meteré el saxo también Y cuando nos pongamos con los Super 1600 Meteré el saxo también por aquí Ahora es mucho curro Tener que mover toda la tabla Bueno, tampoco sería tanto, ¿no? Realmente sería mover esto Este es un Super 1600 Ahí está Bueno, sí No, no, quita, quita Que tengo que renombrar todo Y ahora no me apetece Ahora no me apetece Los dejaré ahí de momento Pero bueno, eso Quiero ir por orden de categorías Así que siguientes episodios Seguiremos con la categoría GR4 Como siempre Espero os haya gustado el vídeo de hoy Si es así ya sabéis Apoyarlo con un buen like Una vez más Mis disculpas por no subir vídeo ayer al canal Me gusta subir contenido diario Pero ayer Por motivos de salud No pude subir No me encontraba bien Así que decidí no subir ni vídeo Ni hacer directo Y nada, eso gente Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Apoyarlo con un like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Nos vemos en el siguiente Adiós Chau Chau